Música Gente, gente, hello, 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 hello Volvemos con más balatro Ganamos con el lavadar amarilla Yo digo que Farmemos otro win Con la azul ¿Saben qué? Me la roba que parece tan difícil Veamos qué tan difícil me parece ahora que sé un poco más del juego Te das cuatro dinero O me puedes dar cinco si gano con la primera mano Sí, dame cinco Tenemos una buena mano primero que nada, ¿cierto? Ok ¿Esto es una buena mano? Eso es una buena mano Eso, entonces me das ¿Cuánto dinero me vas a dar? Tres No puedo pasar, pero bueno Si tan solo hubiéramos tenido uno de dinero más, ¿cierto? Si tan solo hubiéramos tenido uno de dinero más Maldita sea Maldita sea Eh, me reinas Hay un vaso de reinas Tú me das 15 después del GBC Esta sí la vamos a cambiar Carrote Todos los troles se debilitan Ja, no contabas con mis reinas Eh... Tengo que jugarlo, ¿cierto? A pesar de que se desactiven ustedes dos ahí Subiendo la multiplicación Como para que tengamos La mitad Casi Casi la mitad, sí Eh... Pronto, con suerte Ay, pero no, no No era la suerte que queríamos Era otra la suerte que queríamos La verdad Es un 6, ok Si, yo descarté uno ahorita Creo Terrible de mi parte Terrible, terrible, terrible Tal vez Solo lleguemos hasta acá A mi vez tengamos una victoria tan grande Espectacular Ni siquiera nosotros lo vayamos a creer Vamos a ver Dos opciones Muy similares Pero a la vez muy diferentes Un 10 Hay 10 es Hay 2 No hay 10 Bueno Acá no hay 200 puntos No GG Reinicimos, reinicimos Tú me das 15 después del GBC Perfecto Tú me das un jefe diferente Nah Está bien así 10 J K K As Arrancamos muy bien Con la escala Ah A ver si es correa Pero no es correa La verdad Es solamente Real Una vil Y sucia Es que era real Un As Un 10 O un 5 Excelente Excelente Esta fue muy buena Te das mucha suerte GG GG Bueno Ay por favor Dame algo Que me ayude Contra el boss El frío Una espectral Una espectral Ok 20 de enero Destruye 5 cartas Es buena O un sello de oro Si dame esta Pum Mató pura basura Eso fue muy lindo Tú me das Una mano más grande Tenemos un frijolito Frijol negro Una mano más grande Que se arroja cada ronda Duras 5 rondas Cierto Efectivamente Pero Van a hacer unas 5 super rondas Y Así que grande es mi mano Lol Ehm Treboles ¿Por qué no? Necesitamos este multi Bueno eventualmente Lo vamos a habilitar Uy Que mano tan grande Lol Entonces cada ronda Se disminuye Lol Ehm Y no nos salió Ni un full house Que es lo más muguroso De todo Tenemos un color Y menos cierto La verdad A ver ¿Cuánto nos da esto? Más 15 de multi Si deberíamos descartar todo Y ganar Una sola mano Totalmente A ver si ganamos Una mano más poderosa Todavía Un, dos, tres Cuatro y cinco Debe quedar Un trebol por acá Cinco treboles Lo que necesitamos Un, dos Uno, dos Tres Cuatro y cinco No hay treboles Ah, pero Es en los rogados La verdad No importa mucho Que descartemos La verdad Solamente es para poder Tener este más Multi Igual es una Mano Re poderosa GG Y poder ganar Más dinero Cierto Hay un cohete Dame algo Dame un buen Yo creo Guau Verdad Me había olvidado Que habíamos Hecho el gambito Excelente A ver Tú Las picas Pero Tenemos un trébole ¿Cierto? Y antes que te picas No, no puedo No puedo Más grande Mi mano Sí, por favor Quizá no se baja Con el tiempo Qué bien Un joker decente Estamos en este momento Uh Veo una copia Del consumible Que tenga aquí Veo una copia Del consumible Quiero tréboles Quiero tréboles Sí, quiero tréboles Quiero tréboles Ahora Hagamos dinero Bueno, intentemos No, la verdad Es que debemos Hacer acero No le cuentes Son las que van Necesitamos El dinero Ahí viene El acero No El acero Siempre se queda Con nosotros Eh Necesitamos una carta Para que copie Perqueo Ay, siguió Negativo Necesitamos una carta Para perqueo Y seguimos con mano Gigante, lol Eh Qué bien Vamos con este pequeño Y hermoso Full house Aunque No Descartemos Déjame descartar Las 5 Ok Están las 5 Sí, sí está Con tantas Que no alcanzo A ver cuántas cartas Tengo en la mano Para descartar Con el multi Del 2 Ya nada nos puede parar Qué lindo Solo descarto Para Que Para Este 15 De multi Uh Póker De diamantes Me gusta De reinas Multi de 7 Multi de 4 Multi de 7 O sea Hello Cuántas reinas Tenemos Cuatro Ok Necesitamos más reinas Igual Qué lindo No Frijolito Vamos bajando Debería Existiría algún tipo De joker manipulador Porque Este Este es Carta de tarot Que O sea Lo único Joker que manipula Como otros jokers Es el joker que hace Que suba la chance Que las cosas de chance Suban Cierto Dinero Sí Debería haber más jokers Que interactúen Con los jokers Cierto Bajo Pero solamente porque Necesito algo Para que te copies Cierto Cuando se selecciona La ciega Al final De la tienda Sí Lo crees ahí Puedes usar Marte Y tú Me vas a hacer una carta Que deberíamos guardar No Necesitamos el negativo Una de cada 7 cartas Es boca abajo Muerte 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 Usamos esta cosa Usar Muerte Lo que debemos hacer Sí Ok Muerte Probemos clonarla ¿Qué vamos a clonar? No tengo ni idea Todo depende Vamos a ver ¿Qué es el joker negativo? Vamos a ver ¿Qué sale ahí? Pueden ser Cus Aces Adiós 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 Y adiós Ahí están las aces Ok Uno Dos Tres Cuatro Quiero No sé Ganar en una sola mano Sí Ganar en una sola mano Otro póker sería hermoso Pero no nos quiso salir Me dejó más Me dejó súper perplejo Y triste Pero ganamos con una sola mano Así que Whatever Ok Ok Naturalmente tú vas perdiendo Pero Uh Que tú eres negativo Terrible Estamos uno que Se quedará con nosotros Eh No Terrible Yo necesito a comprar Me gusta lo que haces Bueno Te voy a vender todavía No, no, no Te voy a guardar Te voy a guardar Sí Eh Copiamos a la muerte Sí ¿Y qué es lo que hemos jugado Nosotros? Póker Full House Color Póker Full House Color ¿Qué vamos con el póker? Pero mentira es que no El póker está perdiendo De efectividad Porque cada vez Probamos menos cartas A menos que Bueno Con la muerte Vamos a clonar cosas Es cierto ¿Qué voy a clonar? No tengo ni idea Tenemos cartas buenas Para clonar La verdad Eh Sí, póker 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 La verdad es que no me molesta Par Es que la corrida Color Por ahora par Mientras tanto Play Y tenemos Muerte negativa Carta versátil No Crear ¿Qué puedo crear? Ok Lo que quería clonar Excelente El 2 Entonces La de la izquierda Se convierte en la de la derecha Va a ser un mazo De 2 De metal Eso va a ser lo que vamos a hacer hoy Qué bien Qué bien Eh Debo descartar En búsqueda De que se active La cumbre mística Sí, 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 sí Me tengo que jugar Los enamorados En algún momento ¿Qué puedo hacer? Colores luego que full house Ahora que lo pienso Sí Vean los mismos puntos Eh ¿Será que? A ver ¿Cómo está? Necesitamos Enclamando a la muerte Vamos con 2 puntos Nos da esto Quiero ganar una sola mano Es mejor todavía Un poco lejos Necesitamos La cumbre mística Talado de mierda La parte más importante De todas Y se me olvidó Por completo Ok, tenemos Al menos Otra chance De volver a hacer lo mismo Pero tengo que descartar Lo único malo de esto Es que tenemos tantos descartes Que tengo que descartar Y descartar Y descartar Y escarbar 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 Las cosas al final Pero bueno Vamos así Desperdicié un poco de dinero Pero No fue desperdiciado Si fue tan exacto O sea que necesitamos más todavía Ok Más Necesitamos más Tú no eres ese más Lo siento Pero no La verdad Lo mejor sería Seguir subiendo Al El color Es lo que nos ha estado Salvando el culo Por ahora Quiero dos tiendas Gratis Nada Tonto Ok Perfecto Entonces tú eres Otro dos Y tú Adivina Otro dos Exactamente Exactamente Que raro Cuando clonó No clonó Un negativo Clonó No normal Claro No que raro Ok Tenemos Cuantos dos Ahora Uno Dos Pero tengo cuatro Pensé que tendríamos más Pensé que teníamos más Eh No Entre las por ahora Hay que tratar de ganar Con color Conservar los dos En mano Y En el futuro En el futuro Vamos a tener El 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 poder Pero por ahora Necesitamos la victoria Primero Van a ver El poder El poder De tener Solo Solo Oh mierda De ganar No sé Eh Un par de dieces No Eh Nos falta solamente Una carta De 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 me da puntos, y es este. Necesitamos otro Joker que me da puntos. Ya deberíamos haberte vendido ya mismo. No deberíamos... ¡Venderte, venderte! ¡Oh! No habría que hacer vender, mierda. Había que vender antes de jugar la mano. Bueno, pero ganamos al menos. Necesitamos otro Joker. Tú me das... Multi por par. Tú me das multi por... No, ya tengo que... Hace un rato. Y está muy tarde. Ya estamos muy adelante. Necesitamos otro Joker. Otros dos Joker, de hecho. Emperador. De vidrio De la suerte Un tonto hubiera sido genial Emperador, que más a dar La rosa y fuerza ¿Quién las puedo usar para que entre igual la carta? Es el problema La carta entra igual El peor uso del emperador Me parece, sí Terrible de mi parte Una roda de consumir, ok Esto nos salve el culo Clonas la carroza, terrible Tú me das otra carta cuando entramos ¿Un tonto? Ok, ok Al menos me diste un tonto Esto no me molesta Descártame todo Necesitamos encontrar mis doces multiplicativos Mis doces de hierro Esto es un mazo de hierro Ah, pero puedo hacer más hierro, es verdad Tengo Un carro de acero Tengo dos carros de acero Ok Dos carros O sea, deberíamos A ver, lo jugaba No, lo tengo que descartar igual Estamos Está buscando otra Jugada No es un full house Estamos, uno de los Reyes que todavía me quedan Porque jotas no hay Bueno, hay dos Hay dos Y a ver, ¿qué hacemos? En carrozo Al siete y al seis Luego este doble par Ah, pues que doble par No me da media mierda de puntos Eh, carta alta Fin Con los dedos Una J o una K Me salve el culo Esa me dolió Esa me dolió Listo No, era un as Mierda Cagamos, no sé Sí, cagamos Cagamos totalmente A ver Ay, no se fue una de nuestras metalizadas GG GG Nada que hacer Nada que hacer Terrible Terrible, terrible Terrible comienzo Un segundo intento Tengo más dificultad Maldita varada Tampoco me dejaste ganarte De entrada Eh, policroma No, igual no nos alcanzaría el dinero Un, dos, tres Cuatro Tengo mejores corazones Eso es todo Uno, dos, tres Cuatro Mejores corazones Un solo corazón Por favor Aquí otro Necesito un otro menor corazón Un diez al menos Oh, ni mierda Ok El momento de la R No Está bien, está bien Logramos ganar Por lo menos Pero Tres de oro Al ganar la primera Está terrible Ok, este es muy buen Joker La verdad es que tú me puedes hacer un carry un rato Pongamos full letras Full letras Tú lo desfiguras Pero para mí siempre van a ser letras Ok, triple cinco Tengo que tenerlo en mano Cuadruple cinco O sea, hello Poker Seis por siete Son A ver, cuánto seis por siete No No, no, seis por siete No, perdón Ocho por siete Cuánto nos da Ocho por siete Hagamos la multiplicación de mi cerebro A ver si vale la pena o no Jugar este Poker Y ganar de una sola mano Oh, mami Buscamos letras, ¿cierto? Eh, ocho por siete Da un número muy grande Ocho por siete Me da Sí O cincuenta y seis Algo así No me acuerdo de esa multiplicación Sí, sí, sí Cincuenta y seis Ok, sí me acordaba Pero estaba dudando de mí mismo Ya saben chicos Nunca donde ustedes vimos El bus Es el enemigo De la carta sonriente Así que Carta arcana Más letras, sí Ok Encontrando nuestro sabor Sí o no Eh Que teníamos otro Por acá otro 10 Mejorar La fuerte La fuerza inclusive Pero Está bien Al menos ya empezamos a armar Como Una especie de semblanza De combo O algo así Llévanos la temperanza Porque cuando comemos Cualquier otro Joker Ya se va a apagar A sí misma Uh, mi mano Se ha hecho más pequeña Otra otra vez Par Jotas Y por qué Acá hay un par de multiplicativos ¿Cuántos hará aquí? Otros Más ocho De multi ¿Verdad que quedaría con 10 de multi? O sea son Veinte Cuatro Veinticuatro Veintisiete Cuarenta y siete Por Diez Doscientos setenta puntos No es tanto No es suficiente Me niego Me niego Esto si es una buena jugada O sea Hello Un parable full house Es que me gusta Llamas Tardiente Ok Un par Wow What Qué mierda Ok Hay dos espectrales Hay dos paquetes de espectrales Hay un Joker raro Buenísimo Hay un Joker inusual Muy bueno también Con por tú me das A ver Compramos por el espectral Más barato ¿Qué nos diste? La huella Nos da Todas las cartas En una categoría O Sello rojo Mi carta Osello rojo Para Para ti Compramos el de la Constelación Ah Otra espectral Espectral actúa Ahí mismo La constelación La verdad es que Queda ahí Haciendo nada Porque todavía no tengo Ni otra carta Que le sirva Sello morado Sello de oro O Figura mejorada Sí por favor Por eso ya es una letra Eso Perfecto Perfecto Ok La verdad es que Muy muy buena Muy buena turno Muy buen turno Entonces un Joker Que nos Termine como de dar El poder Y listo Un par de Joker Más bien Uno o dos Solo Un par de Joker Pero no Sus letras Eso Eh Vamos de pronto Sacamos Por aquí Eso La chance Que este Carta de oro No se Autodestruya De dinero GG ¿Cuántos que era? 1200 2000 Porque estamos Con 2000 puntos Solo con ese Joker Vamos a arrancar Un poco más Hasta donde 2000 Puedo ganar A este oso Sin necesidad De recuperarme Trenéboles Tú eres buenísimo Por ahí por lo menos El arcano Nunca te voy a jugar Otro Joker Otro Joker Otro Joker De dinero Ok Cada que descarte La carta Que dice aquí Me das dinero Cuatro Tengo que descartar Cuatro Adiós Cuatro Excelente Otro cuatro Otro cuatro Se fue Excelente Ah Otro cuatro Please Nos faltó Un cuatro Eh Ganamos con estilo Bueno Yo creo que sí Pero Quiero irme Full Full house Más bien No sé Si algo Nos queda Otro par De reinas Vamos a sacar De la Puro En que Nunca estuvimos Ok La economía Arrancó La economía Arrancó Tengo buenas Figuras Me das Cartas Gratis Ahora sí Estamos En donde Deberíamos Estar Eh Copias Otro Joker Al azar El helado Eh Démosle decir Por ahora Igual Ya O sea Ya estamos Ganando Sin tener Que hacer Nada Cierto Me das Dinero Ya mismo Multivado Al final Desde al frente Debo descartar Nueves Ok Nueve 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 Los diamantes Están debilitados Deberíamos descartar Lo mismo Igual Nueve Metamos letras Que no estén jodidas Bueno Después No está Deshabilitado Terrible 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 Estoy un poco atorado De falta de letras Eso no me gusta Para nada Falso Falso Inmediatamente Bueno Tenemos una Pero igual Es full house Igual es full house Igual es multiplicador Acabo de tener un par De multis más Todavía Nada Vuelves Insistes La verdad es que Sabes que Bienvenido al club Ya que insistes Pues si Es de los mejores Eh Estamos haciendo Full house Full tiempo Los full houses Tienen Ah pero tú no les No 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 cuentas No cuentas Es para los Los jokers De en tercia Pero práctico no Eh Planetas O cartas Debole Dos cartas Un par de letras Bien hermosas Ni una letra No 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 Que estafa Voy a omitir Ni una puta letra Ok Esa si me ofendió Pero En lo más profundo De mi corazón Ok Esto si me hace feliz Esto si Me pone contento Parezca la realeza Debo descartar Debo descartar Jotas 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 Dinero A mi Dinero A mi Ok Eh Así nomás Estamos bien Si no Nos falta demasiado Si bien ganamos Con una tercia O sea Hay que escorranos La verdad es que Como viene azul Ayuda por el momento Mientras que el helado Sigue para abajo Eh Helado Emperador Perdón Si por favor Es muy muy bueno No se La carta roja es buena Pero Más adelante Cuando tengamos La economía Más armada Si Ok Liza alguien No Yo como 10 seguidos Que no funcionan Estafado Eh Clóname A la K El sello rola Más poderoso De todas las K Que pueden existir Y Dame dinero Excelente Excelente A ver Otra K Por acá Me cojo con Una J Ok Debo descartar Treces No J Todavía Otra vez J ¿Por qué? A ver Una chance De rolear el boss En caso de que No lo damos Cierto Un Joker Raro Creo que es el momento Debo ganar Con una sola mano Si Ok Descartar J De nuevo Está bien Está bien Nos falta Algo Ahí está Eh ¿Qué hacer? Una Dos Tres Por siete Por cuatro Por siete Por siete Sí Mucho mejor Hay otro Multi Sería por cuatro Pero hay otro Cuatro acá De otra carta Que se va a hacer Y hay más cartas Pero por aquí Ya entra Por siete Seguramente Es más tres De multi Solo son tres De multi Solo son tres De multi Pero la verdad Es que tenemos Hay que pasarnos Al poker Efectivamente Después Pero no Hay que ganar Con esta Porque nos da Más puntos Sí Igual Descartemos Hay otra Acá De De Sello rojo Que no nos salió Se imaginan Se imaginan Donde hubiera salido O sea Wow Pero no está suficiente Obviamente GG Me gusta hacerle El mazo De la realeza Gracias Suma Al multi La cantidad de veces Que se ha jugado la mano Me gusta también En este momento Solo nos daría cinco Pero me gusta Me gusta Me gusta ¿A quién sacaríamos? Al helado Que eventualmente Va a sacarse A la verga ¿Cierto? Uno de ustedes Dos debe irse Para que entre este Solo me da cinco Pero eventualmente Me va a dar muchísimo Creo Vamos a ver Aquí primero Nada bonito Bueno Tercias Nos funciona muy bien Con el Con el full house La verdad es que Excelente Si sí Vamos con full house Full Full house Full house Es lo ideal Un chance de laminadas Please Carta de planeta 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 tierra Ok En caso O sea Yo siento que Estamos yendo como Hacia pókeres Pero Podemos seguir haciendo Full house Tú Necesitas descartar A los doces Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ok Me cago con mis letras Eso es lo bueno Cuando no tengo que descartar Mis letras Y solo Descartar la basura Y eso Me conviene Lo mejor del universo Que todavía Saltaba Ok En caso de que De pronto no ganemos Aunque dudo bastante Vamos a ver Cuanto nos da esto Ay Por lo menos no se rompan Cartas de vidrio No lo perdonaría a mí mismo 56 mil Ok Vamos mal Pero fue con dos cartas de vidrio Escalera Nananananana Tú eres Tú eres trampa Para gastar Para malgastar mi dinero Tú eres trampa Carta más alta Escalera Póker No Bueno Póker 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 Vamos diciendo que Ahí chan Se muy alta De que funcione En póker Así que Hydrio Multis No Multis Necesitamos más cartas De letras Eso sí O O sacar cartas Que no son letras Cierto Carta adicional ¿Qué quieres que escarte? Potas La economía De fluir Lo único que diré La economía Tiene que fluir Si no, no se puede Carta adicional Tú se la das adicional Y tú se la das adicional Con esto deberíamos ganar Cierto Caché Entonces mientras va a ser Ok No me das 60 Ustedes deben irse eventualmente también Cada vez me das menos Y tú Más aún todavía Ok Reyes Cada rey en tu mano me da multiplicador Pero Pero Necesito jugar los reyes Es el problema No se pueden quedar en mi mano No se pueden quedar en mi mano Ok Adiós Hay que limpiar el mazo Hay que sacar basura Y Estátil Canetas Salvemos esta jota Que nos vaya a morir Más bien Demole multi Demole multi El resto de la basura Vale Ustedes dos tienen que Tengo que empezar a buscarles Ustedes Reemplazo La verdad es que no No son las mejores Vamos a buscar abajo No la vi Ok Aquí hay un par de treces Interesante Uno Dos Tres Cuatro Puede ser una letra Ustedes dos pueden ser letras Cierto Igual están encima del diez Tú eres una Q Si o si Tú ni idea Ok Ya no importa Ya no importa No importa Ganemos nomás Ganemos y ya No importa Ganar Y que De mi dinero Ay De verdad mostrarme Que es esa carta Me gusta quedar con la duda Me hace muy infeliz Uh Va a volver Me vuelvo a esta Si Debo Vámonos Tenemos que crezca mi mano La verdad Pero Creo que vamos bien Sátil Un montón de cosas Que no quiero Maldita sea Eh De pronto A que se le Por lo menos una Ok Porque Son dos Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ok Eh Fuerza Bueno ¿Tú puedes dar una letra? Si, si Letras Letras Tierra La neta Más escaso De todos El más raro Ok Este yo creo que lo quiero Ok Uno de ustedes Se va a ir Creo que va a ser el helado O sea Ok El problema es que Vean Empiezo a descartar ¿Tú quieres que descarte? Los Reyes Eh No Esta ronda Va a ser pobre A ganar dinero Lo siento Pero no puedo No puedo No puedo No puedo Imposible Así que Ganemos de una vez Igual no estamos Mentiras que si puedo Muchas cosas ¿Ven que si puedo? ¿Si ven que si puedo? No tengo que tener tanto miedo Voy a confiar más en mi mismo A ver ¿Cuánto nos da este poker aquí? A ver Por 16 6 Por 16 Y Efectivamente Ahí hay tres Hay una tercera No vamos a ver Quiero ver si se activa Con el Con esta o no Ajá 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 Si se activó Si se activó Ok Ok Es un poker Dentro del poker Hay una tercia Se activa el joker O está bien el universo A ver Una poli O Sello morado A algo Un rey Policromático Si si tengo que hacer esto Debería haber vuelto El rey de oro Poli Polimierdático Pero Igual Ah Pruebame letras ¿Qué es esta basura? Tu Ni siquiera te quiero llevar a ti La verdad es que Las cartas de las Los planetas no me parecen Como tan Necesarios Con los jokers que tenemos No Ahí están los policromos Entonces disminuye el nivel De la mano que juegues Ok Vamos a tratar de no ganar con Poker ni full house Debo descartar Los reyes Ok ¿Qué tal si hago doble par? Ah 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 Que no va a haber multiplicación Hmm No ¿Qué tal si hago un trío? Un trío Un trío Un trío de jotas O puede Eh Mierda Un trío de jotas Ahí está Un trío de jotas Descartemos este 3 Eh Hay multi De la cara sonriente Bien Ya Apenas lo que da Le al lado Son terribles Son re terribles Si No quiero que baje de nivel Mi La maldita carga No da que no salir Y ganamos Con una carta Con una mano Que nunca habíamos jugado LOL Ok Tenemos poder Tenemos poder ¿Qué es esto? Petroglifo Menos una Ok Me va a bajar Una más todavía Puedo devolver más Porquería de joker Me diste Huevo Policroma No Me niego Devolvámonos más en el tiempo Quítame un descarte Cuesta 4 ¿Dónde está mi buena poker? ¿Dónde está mi tierra? Maldición Más tierra Bueno Más letras Más letras Y sacar basura Eh Quedemos la basurita Solo que den cartas bonitas Me quiero llevar a este maldito huevo Pero Sí Efectivamente Ya vale más que el helado ¿Cierto? Entonces Lo venderé Pero por ese 1.5 De multi Ya es más que el helado Punto Igual ya tenemos La zoom Para Ese trabajo sucio De por nosotros Entonces Bajamos nuestra cantidad de manos Y descartes Y ahora si me importa Media mierda Vamos a ganar Yo sé que sí Descartar Cuatros Miro solamente Por si hay que descartar Reyes Reinas O Jotas Porque igual El resto lo voy a descartar Sí o sí Siempre No eres Jota No vales para mí No importas Quintilla De acá Es Oh Poker Eh Hagamos una quintilla Para desbloquearla Tampoco estaría mal Empezar a subir de nivel La quintilla Oh my god Ya ganamos Ya ganamos Estamos en la apuesta 4 Fuck you Juego Fuck you Ya te resolví Excelente Es que me gusta Quebreo Le más el culo todavía Sí Sí Qué lindo Muerte Por aquí Muerte En el bolsillo Siguiente ronda Me das 15 de oro Después del boss Eh Nada Quiero seguir mirando las tiendas Y ya está Listo Debo clonar A esta Acá Específicamente La que Me da más poder Que ninguna otra Y adiós Todo lo demás Adiós Todo lo que no sean CAS Estas CAS tengo ya Solamente tengo 9 Yo pensé que Teníamos más Yo con estas 3 CAS Gano con tercia De CAS Lo más maldita Es lo más maldita Maldita mente ridículo De todo Mentiras que no Están menos Están con el nivel Rebajado Cierto Tres que rescatar a 10 Póker de KS Si me da la victoria Y el dinero La doble satisfacción Doble satisfacción Oh yeah baby Si Ya con esto ganamos el boss Final creo Que hermoso Que hermoso Aunque bueno Hay que tener en cuenta Que nos Nos devolvimos en el tiempo Un poco Unas cuantas veces Unas cuantitas Todo por un rey No Todo por un rey Ok Cartas descartables Tú eres una Excelente carta descartable Los tipos de manos No se repiten Tranquilo que voy a ganar Con una de la mano No te preocupes Juego Tú quieres que descarte Nueves Pues si salen Cierto Si no les da miedo Necesitamos más cartas Con sello morado Sería lo mejor Que pudiéramos tener En este momento Reyes de acero Sería lindo ¿Qué es esto? ¿What? ¡Era una escalera! ¡No me di cuenta! ¡Lol! Jugué a una escalera Sin siquiera darme cuenta Que era una escalera Mi cerebro está tan Intentando O sea Está tan Está tan Elevado la corona Del rey Que No vi la Ni siquiera me di cuenta Que teníamos esto ¡Lol! Ok Así ganamos Que fue lo más hermoso De todo Yo creo que deberíamos Convertirte De una vez a ti En un rey de acero Ganar con este Full House Y empezar a prepararnos ¿Cierto? Es un mazo de reyes Es un mazo de reyes Tal vez nos duela No haber comprado El rey de De los reyes Pero Igual Vamos bien Vamos bien Guardando Toro En vez de huevo ¿Cuánto oficio nos das? 114 Literalmente Eres Como un azul Pero mejorado ¿Cierto? Porque como un azul Se Apenas empezó a descartar Se le va El poder Por favor Una vaquita Una Mano Más grande Este arcano Que si tiene dinero Sería feliz Y si no también Estamos diciendo A ver Tú me das 29 Tú me das 20 Ok Tú me das más dinero Genial Y Me van a dar más dinero Todavía excelente Ok Ya 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 Estamos con la economía Armada Vamos A ver Hay que vender Al Comenzar Comenzar Cualquier otro Policromático Para vender A este huevito Echarme el dinero Y rolear En busca de A ver Tú me das por impares Tú me das por Ocho No Estamos con un mazo De reyes Corazones Con multis ¿Saben qué? Solamente porque Es el joker negativo Que tengo Que me ha dado El poder Eh Vamos así Ok Otro Policroma Por favor Algo que reemplace A mi huevo Algo bueno Que reemplace El huevo ¿Tú qué quieres? Jotas Siempre 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 El dinero Es lo que más Nos motiva Es el recurso Más importante En este juego El dinero Hay gente que no lo cree Pero Si tienes dinero En un balatro Puedes hacer lo que quieras Llegar a donde quieras Y no importa Nunca nada más Puedes alcanzar Todos tus sueños ¿Sí ven? Todo esto es gracias A que tenemos Como 70 Uhhh Ok Ah pero porque Siempre me salen Jokers que tienen Fecha de caducidad Este tiene fecha de caducidad Este también No pero Bueno es mejor Que el huevo Lo único que hay Un punto que te tengo Que vender Si o si Vamos primero Que hay dentro De este paquete Espectral Si una carta Me da una mejorada Numerada Ohhh 5 al azar Me da mucho Mucho dinero Solamente destruye Una letra Fue hermoso Fue Precioso Hermosísimo Me das dinero Se activa la jefe El jefe Es descartar Dos cartas Por cada mano jugada O sea que me das Cuando juegue Me das A dar dinero Para que descarte Cartas Me das A dar dinero En el boss Pero necesitamos El multi No no Sorry pero Tengo que Ver Creo que aquí Un emperador Sí Emperador Emperador Luna Por ahí Uno más No importa ¿Por qué descartar? ¿Qué quieres comer? Ocho Ok Eh Trebles ¿Cuántos tenemos? Ni tantos La verdad Tengo pocos Son corazones Vamos a sacar los corazones Compartirlos en Trebles o Diamantes Ok La verdad Súper irrelevante Solamente Solamente para Espacio Para que suba Nuestro joker Bueno Para poder sacar La basura También Y Igual Levante tú De qué color seas Quieres comer Ocho Creo que me maté un ocho Ups Ups Y ya ganamos Quiero hacer Póker 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 Es lo mejor Pero quiero No, no, no Quiero que Ciertas cartas Quiero que esta Por lo menos la carta La cara del dinero Queda en mi mano Pues Un hombre puede soñar ¿Cierto? Aquí está Ok Universo Ah no Pero Ay Tú vas aquí Por favor No me la cobran Eso No me la cobraron Ni de chiste Bueno pues Ya vamos a Espero en En Automático Literalmente Uh Por fin Desbloqueamos Un nuevo vale Excelente Nos faltaba Y nos quedara Ese nuevo vale Ok Esta es la La run Prometida Después de tanto ¿Por qué no me sale Esta mierda Cuando hacemos Ficha morada Maldita sea Solamente Cuando hacemos Ficha roja Con un mazo fácil Ah Maldición Ah no no Balatro A veces esa es la parte De la dificultad ¿Cierto? Como que A la menos mierda Bien Lo gráfico Boloña Pachofia Eh Adiós ¿Qué quieres? ¿Quieres comer Dieces? Perfecto Dame acá Otro diez Lindo Lindo Sí Dame acá Dame acá Una camas Acá está La cara Las dos diez Eh Que tú seas versátil ¿Por qué no? Me gustaría que fueras Eh Gráfica O algo así Pero Me conformo Con tu versatilidad No hay dinero Por ahora Eh no Fue tan malo La verdad Subir póker De nivel Tanta mierda Que hemos dicho ¿Cierto? Meca espectral No hay cinco cartas Solamente hay dos reyes Mató a uno Pero no importa Mató al rey Que no tenía Cero Así que estoy Happy Happy Ellos rojos Una carta de tu mano A la cara Deberíamos darnos Ellos rojos Sí 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 Hay doble multiplicación Aquí Excelente Un negativo Bien poderosín Adiós Atreven a mostrar su feo rostro Por acá Dinero gratis Por favor Otro rol ¿Cuántas manos quedas? Cada ronda Bajas cuatro O sea que te ganan Como dos usos Nada más Ok Voy a contarte El recambio Lo que hacías Cada carta de jugada Cuenta No eres lo que quiero Simple y sencillamente Ole Quiero esta multiplicación Sí Quiero esta multiplicación A ver que puedo multiplicar Que sea hermoso ¿Quieres? Jotas 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 Ok Ustedes son Jotas Maldita sea Lo logré Me siento como un puto genio Hasta nunca Un genio millonario Un genio millonario Casi no quiere salirse acá Casi no quiere salir Acá cartuga me da dinero No importa No importa No importa No somos millonarios A ver Emperador Que me das más policromas Y más de todo Si dame Dame mi emperador Dame mi otro emperador Please Oh Nunca va a funcionar ¿Por qué? Maldita sea Pues sigo alcanzando la quintilla Al poker ¿Cierto? Que no están lejos En caso de que tenga Que verme obligado A jugar Cinco Ks Eh A ver Primero que nada Veamos que hay aquí Otra vez emperador Excelente Un Ok Jugadas infinitas Para la divino Al parecer No es que me queje Literal No me estoy quejando Pero What the fuck What the fuck Eh A ver No Primero Nueve Endiablado Te voy a hacer Jot Eh Te voy a hacer Jot Endiablado Así Bueno Adiós Estos 5 Solo realeza Uh 40x 40x Vamos vendiendo Mercurio Me sale A mitad de precio Más o menos Eh Ok Esto es lo que vamos a duplicar Esto es del boss ¿Quieres que descarte a los 3? 1 2 3 Adiós 3 Si Si yo para que esta J Digo este 9 O sea What the fuck Estoy pensando en mi cerebro tan parado Ok Solo caes y ya Y a ti Te voy a sacar el turno que viene Listo Estrellas Esto es de cartas Ya mismo Entonces que Jugar esto Casi Eh Si nos sale una K Nos debe dar más dinero Así que Lo haré La codicia Mi codicia No tiene límite Bien Esta es la mano más poderosa Que se puede jugar en este momento Yo creo Poker de este aquí abajo Sello rojo al frente Y hasta dinero Ok Metalizado Abajo Oro Al frente Y ganamos con toda Genial Eh Un negativo Please Un buen negativo Ah pero A Sofía Please Ah ok Al menos hiciste algo Y tú Te debo de sacar Porque si no Te vas a romper Ustedes son tan basura Tan extremadamente basura Que saben que Yo me prefiero Hermes y Joker Que se rompa solo Figuras Policromas Un rey Por J.K.K. Ok Esta No fue la mejor cosa Que puede ver su video Pero No fue la peor tampoco Y dame Otro Sello morado Excelente Todas las figuras Salen boca abajo No importa Igual vamos a jugar Igual Eh Pero nunca vas a fusionar Que maldito eres Ustedes tienen que ser Kais Y si no Vamos a perder Punto No No Puede que no pierda Puede que quede Puede que gare con menos Ay terrible No solo lo perdí Gané Peor Gané Sin una victoria aplastante Para mi enemigo Eso es más Maldito todavía Que tú Mejora el nivel De la primera mano De ir póker Descartada cada ronda Voy a ver Genial Me quedas en turno 1 Me quedas dedicado a descartar Cartas altas Pero no Tarde para Que vengas a mi Dinero Si No está mal la verdad Último rey Un último rey Por favor Con una jota Está bien Un rey Impotencia Es un heredero Vale Ok Policroma No compré Ningún Ok Va a ser difícil Porque Estoy instalado Vamos a descartar Un tío que necesitamos A ver Un momento Un momentito Adicional De vidrio Y descartame 5 jotas No Nos vemos 4 jotas Nada más Todo en la vida Tienen que ser reyes Ok Estamos todavía salvados Y ni siquiera Tuvemos que sacar Nuestras cartas De acero Genial Los impares Me dan más Pero Nunca juego impares Nunca las juego Voy a probar Por el multi Tengo la búsqueda De un joker Decente Búsqueda De un joker Decente Un día Nos conseguirán Un joker Decente No, no, no veo No estoy viendo Ok Acá Pura basura Pura basura Ni un solo joker Decente O sea Después de 8000 rolls Y ni un solo Ni un joker Decente La verdad que Tengo que vender Un joker aquí A ti ¿Quién más? Más mierda Cada reina Que descarte Me das dinero Adiós GG Va a ganar nomás ¿Saben qué? Ahí lo vamos a dejar Ah Necesitamos una de estas Una partida La que dominamos Del juego Pero Absurdamente Nos hacía mucha falta O sea Mucha falta Gente bien Gente bien Gente bien Vamos buscando por hoy Balatro Como siempre Un gran placer Tenerlo con ratos Poder ser divertido Recuerda darle me gusta El video Me ayuda mucho Con Mi ego Ego estima Autoestima Ego Y creo que con YouTube También un poco Nos vemos en la próxima Chao